Leo, vamos a ver cómo te va a ir esta semanita que se ve que va a estar muy buena para ti. Déjame decirte que esta semana vas a andar de muy buen humor, pero no la gente que está a tu alrededor. Así que mi consejo, hay que sacar tus pinzitas y los algodones para que trates a los demás y no te vayan a echar a perder la semana. Esta semana sin duda para los leones va a ser de avance, va a ser una semana en la que, pues no es que vayan a hacer los grandes negocios o les vaya a salir todo perfecto, pero sí una semana en la que van a tener el tiempo de revalorar algunas cosas y reacomodarlas que no están bien del todo. Pero bueno, en el amor para las parejas, aquí sí, mis angelitos, agárrense porque van a andar re bien. Si has tenido problemas últimamente, si has estado discutiendo sobre todo por el tema del dinero, esta es una muy buena semana para que te sientes a dialogar con tu pareja, para que encuentren esas soluciones que les han estado costando un poquito. Como ya les he comentado en otros videos, venimos de tiempos muy, muy duros, la mayoría de nosotros. Y bueno, cuando falte el dinero, pues generalmente las parejas entran un poquito en conflicto, pero nada que no se pueda arreglar, mis ángeles. Hay que hablar de esos temas que nos están causando problemas en lugar de rehuir los temas, de hacer como que no está pasando nada, porque eso lo único que va a hacer es que se te compliquen más las cosas. Hablando se entiende la gente, y acuérdate lo que les dije ya en algún video, Leo. Los silencios generalmente hacen abismos en una pareja. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con nuestra pareja, lo que hacemos son puentes. No te calles nada, lo que te esté molestando. Esas cositas que de repente tú sientes que no están bien, pero te quedas callado para no tener problemas, no lo hagas, vale más que lo hables. Todo se te va a arreglar, pero acuérdate, el que no habla, Dios no lo oye. Fuera de esto, los leones que andan bien con la pareja, y bueno, también los que no andan tan bien, van a andar de buen humor, van a andar bromistas, y sobre todo muy sensuales y románticos. Así que hay que aprovechar esto, mis angelitos, para unirse más a esa pareja. Y nada de andar por ahí de ojo alegre, porque eso también les genera muchos problemas. Mejor vamos a buscar el diálogo y acercarnos más a la pareja, y te prometo que vas a tener una semana bien agradable. Y bueno, los solteros, ay pilluelos, ustedes por ahí van a tener a Venus listo para apapacharlos y darles una semana, donde van a brillar bastante, al menos en el tema del amor. Con esto no quiero decir que vayan a encontrar a su media naranja o al amor de su vida, pero sí, mis angelitos, que van a estar muy solicitados. Sobre todo, las invitaciones no me les van a faltar, claro está, ¿verdad? Si ustedes quieren salir, porque también va a haber algunos leones esta semana que van a creer que es mejor salir del trabajo y irse directos a casita a descansar. Pero créanme que es una semana en la que pueden pasar momentos muy agradables y muy románticos. Así que en lugar de irse a encerrar, mis ángeles, agarren ese teléfono y llamen a esa amiguita que ya me les había dicho que no, a ese amiguito que me les dijo, no puedo, tengo novia. Agarren el teléfono y dense una segunda oportunidad que no una prende. Y si no, mis ángeles, pues ya lo dice el dicho, hombre, si pega bueno y si no, pues despegado estaba. Pero de que van a andar sensuales, hermosos, románticos, alegres y decididos a pasar momentos bien agradables, eso sí. Así que no me desperdicien la semana ya a disfrutar mis solteros. Y bueno, en el tema del dinero, pues va a ser una buena semana para ti, Leo. Por supuesto que no hay necesidad que te repita cada semana que hay que cuidar el dinero. Pero administrate bien, las cosas van a ir bien para ti, incluso te puede caer dinerito que no tenías programado. Ya sea que te paguen un dinerito, te salga por ahí algún trabajito con el que puedas ganar un poco más de dinero. Siempre y sencillamente administrate bien, pon por delante siempre, ya sabes, responsabilidades y facturas y de lo que te quede. Entonces, acostúmbrate a guardar un 10%. Ay, si yo sé, abuela, todo está bien caro, ya no se puede ahorrar. Bueno, pues vamos a dejar de fumar o vamos a dejar de comprar el café de la mañana y lo hacemos en casa. Y vas a ver cómo, aunque sea poquito, sí puedes ahorrar. Vienen periodos buenos para ti en el tema del dinero. Así es de que yo creo que esta semana puedes empezar a ahorrar un poquito para que te prepares para tener esa cuentita del banco funcionando correctamente y haciendo tu colchoncito para diciembre, que mira que ya estamos en el mes 8. Y esta semana es muy buena para que comiences a invertir ese dinerito en cosas que sean buenas para ti. Ojo, eh. Digo invertir, no arriesgar el dinero. Así que mucho ojo esta semana en dónde vas a meter tu dinero y sobre todo no compres ilusiones. Cualquier cosa en la que vayas a invertir que sean cosas tangibles. Y si no son tangibles, por lo menos sí muy bien investigadas. En el tema de la salud, aquí sí los excesos para ti también esta semana, Leo. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos comemos. Vas a estar de lo más tragón esta semana y tendiendo a exagerar. Si es vino, si es comida, si son postres, vas a estar exagerando. Así que a medirte si no quieres tener noches eternas con la acidez estomacal y dando vueltas en la cama o con pesadillas, qué sé yo. Vamos a tratar de medirnos un poquito para que esa salud vaya bien para ti. Fuera de esto, la salud va a ser perfecta. De verdad que no vas a traer nada malo esta semana. Y sí, como ya te dije, vas a estar positivo y de muy buen humor. Por eso es importante lo que te dije al inicio del video. Aléjate de personas negativas y no permitas, por favor, que te echen a perder tu semana. Y en el tema del trabajo. Bueno, en cuestión del trabajo vas a tener una semana tranquila. Se te viene una semana sin muchas novedades. Pero sí que vas a tener que solucionar a algunos problemitas que se te van a atravesar en el camino. Por otro lado, hay que guardar esa capa que tienes de superhéroe porque para los signos de fuego esta semana en el trabajo pueden tener la necesidad de defender algún compañerito o algún empleado. No hay que meter las manos al fuego por nadie, Leo. Sobre todo si esa persona, tú no tienes la seguridad de que también pueda meter las manos al fuego por ti. Acuérdate que las cosas no son siempre lo que parecen y en ocasiones nos equivocamos. La energía de la semana viene con esto para algunos signos. Si tú eres uno de esos signos que va a tener que doblar su capa de superhéroe y guardarla para evitar meterse en problemas. No me compres problemas ajenos esta semana porque la semana más bien la vas a tener que utilizar para arreglar tus propios problemas. No estoy diciendo con esto que la semana vaya a ser difícil. No, no, todo lo contrario. Es una semana tan tranquila que te va a dar tiempo de arreglar algunas situaciones que ya traes por ahí dependientes. Así que nada de complicárnosla. Porque la semana viene sin ningún incidente difícil para ti. Por el contrario, creo que puedes encontrar dentro de tu trabajo bastante diversión sin que esto te implique meterte en problemas. ¿Por qué digo diversión dentro de tu trabajo? Porque es muy probable que tanto compañeros como jefes te faciliten bastante esta semana. Entonces ya lo sabes, no te me metas en problemas por terceras personas y tú a lo que vas esta semana. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, pues aquí qué crees, te espero una muy buena semana. Va a ser una semana que va a transcurrir en calma, salvo para los casados que sí tienen que limar algunas asperezas antes de que la semana se les presente bonita. Aprovechen esta semana para pasar tiempo de calidad con la familia, no sea mitad de la semana. Júntense para tomarse un café, para cenar, para que platiquen un ratito. Si vives lejos de tu familia, agarre ese teléfono y comunícate, porque van a estar muy bendecidas las relaciones familiares. Las de pareja, como ya lo dije, con algunos arreglitos. Pero de que les pinta muy bien esta semana, pues sí. Con los amigos no vas a tener mucho tiempo para pasarla bien, pero sí puedes comunicarte por teléfono o no sé, quedar para tomarse un café el fin de semana. No va a ser, ahora sí que falta de ganas, milioncitos adorados. Más bien de lo que se va a tratar es de que van a estar arreglando sus problemas profesionales. Cuando digo problemas, no me refiero a que vayas a tener muchos problemas. A lo que me refiero es que vas a estar poniendo cosas en orden, como ya lo dije en el tema del trabajo. Y eso tal vez te limite un poquito el ver a tus amigos. Pero con la familia sí que puedes tener una muy buena semana. Así que hay que aprovecharla. No te me metas en problemas, no te me metas a defender a nadie y disfruta la semana, pásatela muy tranquilo y sobre todo disfruta la familia. Pero bueno, milioncitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme su like. Para mí son bien importantes y para ustedes son totalmente gratis. Si quieren ayudar a la abuela, por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. O invítenlos a venir a ver su horóscopo. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Se van a divertir, hombre. Ay sí, ya sé, ya te dijeron que soy bien mal quedada. Pues sí, sí, soy bien mal quedada, pero los quiero mucho, hombre. Si quieres adoptar una abuela mal quedada, pues mira, le das ahí en ese botoncito rojo que dice suscribir. Y listo, ya te adoptaste una abuela virtual. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo. Bendiciones, que tengan una excelente semana. Y ya saben, y que no se les olvide. Sí, sí, ustedes lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.